No vale la pena Llorar por tu amor Tú solo mereces desprecio y rencor Si alguien te espera Sigue sus huellas Amarte fue mi gran error Me hiciste creer que tu mundo era yo Y ahora me pagas con una traición Se te cayó la careta Asesinas de un corazón Yo ya no soy aquel tonto Aquel viejo y sordo Loco de amor Se te cayó la careta Asesinas de un corazón Yo ya no soy aquel tonto Me he venido a tu veneno Tu veneno Tu veneno Y en tus años yo morir Porque tus curvas me venen Me gobernan de este teatro Cuando van es para mí Pero vamos en un gol La noche es nuestro amor Invítame en la Que una de las sombras Las sombras son veneno Me duele Y empezamos a morir Y con el tiempo No se enamor A pesar de spiel A ver Tú y yo lo deseo Estas ganas de ser Pero me duele Tu veneno Tu veneno Estas ganas de ser Y en tus años Las sombras Estas ganas de ser Por eso Que una de las sombras En tus manos Estas ganas de ser No se enamor Estas ganas de ser Tu veneno Tu tenés Días Cuando te hiciste Dios ¿De Dios? ¿Dios? 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 que te impiden de desayunar con solo una canción de amor amor lo bendigo todos los días mi alma se marchita se aspinga mado con el palo no hay problema como viene Margaray a mi viejita es como sin ti carriza y 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 no vale la pena llorar por tu amor tu solo mereces desprecio y rencor si alguien te espera sigue sus huellas amarte fue mi gran error me hiciste creer que tu mundo era yo y ahora me pagas con una traición se te cayó la careta asesinaste un corazón yo ya no soy aquel tonto aquel viejo y sordo loco de amor yo ya no soy aquel tonto aquel viejo y sordo loco de amor y 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